bienvenidos a su podcast familiar a su podcast casero en la madre con pani y dubi yo soy pani y yo soy dubi y el día de hoy cómo estás mamá que gusto verte después de un mes de grabación cómo estás muy bien muy bien gracias a mí que feliz contenta de verte que estás más o menos que más o menos porque más o menos en la profundidad pues si estoy más o menos no se puede siempre estar viendo y casualmente vamos a hablar de una de las cosas que me tienen más o menos y a muchos ustedes también porque es algo que yo he debatido con ustedes que es el tema de la ansiedad la ansiedad es el exceso de futuro es la incertidumbre de no saber lo que va a pasar de no poderlo controlar a veces uno pues tiene esa incertidumbre no de es que no sé qué va a pasar es que quiero controlarlo todo y eso pues es la ansiedad así es la ansiedad tiene muchas características pero la ansiedad se da las personas que siempre están pensando lo que a lo mejor no va a pasar y siempre quieren saberlo todo controlarlo todo y en su organismo y en su mente se este se manifiesta con muchos signos y síntomas es un padecimiento que si no se atiende se puede el cuerpo lo somatiza el cuerpo la mente porque son sentimientos y se te puede convertir en una enfermedad psiquiátrica porque porque tienes que tener un tratamiento primero psicológico y luego psiquiátrico porque si no este todo como el cuerpo lo está somatizando te vas a enfermar tarde o temprano no siempre pero muchas veces la ansiedad se puede transformar a otro tipo de enfermedades sí sí porque como como tienen muchos síntomas como como este como el trastorno del sueño este es muy impulsiva cuando habla y cuando piensa y se deprime llorando y luego le puede dar diarrea vómito mi mamá me está escribiendo no tienes por qué hablar de mis padecimientos en este podcast puedo hacerlo genérico eso es lo más característico nos da risa porque yo siempre escucho ansiedad es todo eso entonces este tienes que tener un tratamiento porque si no se cutara temprano va a haber una enfermedad en tu cuerpo que a lo mejor no vas a poder prevenir entonces este tienes que tener un tratamiento para que poco a poco lo vayas dejando no quiero decir que toda la vida vas a tomar pasilla no poco a poco lo vas a ir dejando porque vas a empezar a madurar y a tener otra actitud con tus sentimientos vas a aprender a controlar tus sentimientos digo de ansiedad que también va a acompañar a la depresión no siempre es muy diferente porque la ansiedad es el exceso de futuro la ansiedad es una incertidumbre la depresión es un síntoma va acompañado va a acompañar siempre no siempre no siempre pero va acompañado porque porque mira tienen problemas del sueño tienen problemas de comunicación tienen este dolor de cabeza dolor de estómago este desde aderrea vómito o sea todo eso que está somatizando se convierte en una depresión y una ansiedad o sea va acompañado entonces si tú no lo tratas vas a tener problemas psicológicos que van a convertirlo en una enfermedad ya física entonces tú tienes que tener tratamiento pero ya esto lo estamos hablando para todos aunque me parece que me lo está diciendo a mí que yo soy la que tiene ansiedad si sufro mucha ansiedad yo por ejemplo yo desde muy pequeña tengo ansiedad y siempre me daba de que haya me quiero hacia de méxico ya me quiero hacia de méxico tengo 17 años no pero ahí no tenía yo depresión ya ahorita pues sí sí puedo decir que si vienen un poco acompañados pero pero por eso te digo de que no necesariamente vienen acompañados pero tú ya tienes ansiedad porque tenía muchos signos de ansiedad pero se te hizo crónica por eso ya se te está somatizando en tu cuerpo ya se está manifestando con otros síntomas por eso la depresión es una enfermedad psiquiátrica y es un proceso por eso el cuerpo se está como defendiendo de lo que tú haces de lo que tú sientes de tu ansiedad acompañada con depresión porque tienes episodios de depresión y de ansiedad entonces entonces se junta y te da más ansiedad que depresión porque es de cuenta que es como que se enmascara la depresión con la ansiedad la ansiedad te va te va a hacer que tengas tipo que nunca estés quieta que ando moviéndote que mueves un pie o una mano esas personas que siempre están moviendo la pierna es ansiedad y que se arranca el cabello yo estoy rodeada de pura gente que hace eso que se arranca el cabello que está con la pierna todo el tiempo esa ansiedad tiene ansiedad entonces quieren controlarlo todo se irrita muy fácilmente tienen episodios de ansiedad por eso el cuerpo los está manifestando con la diarrea y con otros síntomas no necesariamente tienen que dar diarrea si tienen ansiedad sí casi sí no siempre no siempre para mí es la primera vez que me da diarrea porque tuviste los episodios porque tuviste los episodios sí porque tuve episodios de ataques de ansiedad pero antes cuando tenía ansiedad no me daba diarrea no porque ya se está haciendo crónico tienes y se te puede hacer otra enfermedad intestinal o del estómago lo que sí me pasa es que por la ansiedad he desarrollado un bruxismo que es que estoy dormida y está apretando los dientes está loca eso casi todo todo mundo lo tenemos porque el bruxismo porque porque como no estamos pensando estamos estresados y no nos relajamos y por eso se hace el bruxismo ay mire no sé qué relacionado una tengo hace muchos años un amigo me comentó que le pasó que le dolía muchísimo la espalda muchísimo no y él fue a hacerse estudios hizo una tomo y se hizo muchísimos estudios carísimos para saber que tenía y que nadie que nada y nada 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 y un doctor le dijo es que no te va a mandar con la psicóloga porque lo que tú traes ha de ser por un problema psicológico bajo la psicóloga y él descubrió que tenía ansiedad y depresión y este principalmente ansiedad y si ya lo sabía desde que lo conozco esa persona dice que es una persona muy ansiosa pero no lo sabía y empezó a sacar cosas en terapia y lo mandaron con un psiquiátrico y si ya tengo tanto tiempo tomando un psiquiatra perdón ella fue con un psicólogo y lo mandó con un psiquiatra y me comentó que se le quitaban todos los malestares que tenía por empezar en un psiquiatra sí porque el psiquiatra te va a dar un tratamiento te puede dar tafil o te puede dar el otro otro que también es un antidepresivo pero no quiere decir que toda la vida vas a tomar esa pastilla mientras tú empiezas a controlar tu ansiedad ya que tú la sepas controlar vas a dejar poco a poco la pastilla y cuando tengas de repente la puedes tomar no es que esté siempre adicto a esa pastilla y cómo se puede controlar la ansiedad porque es muy fácil decir hay contra tu ansiedad pero ahora ahora no la ansiedad nosotros como enfermeras yo siempre la controlé cuando llegaba a una persona con un episodio de ansiedad yo le tenía que estar soplando la bolsa de papel soplando la bolsa de papel soplando la bolsa de papel y con eso una bolsa de papel una bolsa de los aviones si le echas aire así como las caricaturas así y ya te controlas porque porque tu cerebro se distrae y ya ya dejas de estar pensando que tienes la depresión o la ansiedad entonces la ansiedad es lo que te da así como que te vuelves loca entonces este entonces ese es un método para controlar la ansiedad también también este respirando tres veces muy muy profundo con la nariz sacando los pedacitos por la boca tres veces y ya poco a poco se te regulariza la regulariza la presión y la taquicardia y ya empiezas a tranquilizar ese es un método es que uno les da a la gente cuando llegan con un episodio de ansiedad y si me acuerdo que mi psicóloga me quería mandar eso no como mandaba ejercicios de respiración yo no sentí que me sirvían de mucho pero lo que sí me ha servido este digo antes de ir un psiquiatra ha sido identificarla como si a ver no espérate me está dando ansiedad me está dando ansiedad tranquilo pero si hay gente que si se pone muy mal y no te queda ansiedad y que piensen que se van a morir o que no pueden hacer nada si hay personas que se han matado por la ansiedad se han matado porque se sienten tan tan frustradas porque piensan que lo que quieren no lo van a conseguir y se frustran y empiezan a sentirse fracasadas a sentirse este que no que no lo hicieron y se frustran y es cuando puede llegar un desenlace a un suicidio muchos artistas se han matado por el por la ansiedad entonces todo eso se tiene que tratar yo he escuchado que muchos artistas tienen ansiedad porque están afanados a lograr algo hacer mejor entonces como no lo logran se sienten menos y por eso se presenta la ansiedad entonces de eso se tiene que tratar tarde o temprano y ya cuando tú empiezas a meditar si tú empiezas a hacer yoga tai chi o a meditar tú vas a bajar muchísimos problemas de ansiedad y te vas a controlar y vas a estar si no quieres ir a un psiquiatra ese es otro método de hacer ejercicio pero como tai chi o yoga o meditar tú crees que entonces sí se puede curar la ansiedad sin necesidad de un médico sí porque depende de uno no depende nadie de uno nada más de uno que diga sabe que esto no lo voy a lograr bueno ni modo voy a empezar a querer lograr otra cosa fijarte metas que tú puedas hacer para que no te frustres y no te dé ansiedad entonces todo eso lo tiene que canalizar uno que ver que que empezar a madurar mentalmente y pues a ti no te gusta que hable de dios pero yo espiritualmente yo lo logré porque yo tuve también no es que no me guste que hables de dios pero este no es un podcast religioso ya sé no es religión ni de dios quiero hablar de muchas cosas yo estoy tuve depresión y tuve ansiedad y yo lo logré este sacar yo me logré curar con oración entonces es un método para mí que es lo único que me ayudó porque yo fui al psiquiatra y fui al terapeuta y fui al y el psicólogo no me quiso mandar al psiquiatra porque dijo tú no necesitas psiquiatra porque tú manejas muy bien tus sentimientos entonces cuando la gente no maneja sus sentimientos va a tener ansiedad entonces yo no llegué a la ansiedad en lo que es la ansiedad en sí yo llegué nomás a la depresión porque tenía pensamientos suicidios y todo eso entonces este ya lo quería hacer en un puente o aventarme de acá o aventarme un carro entonces todo eso como tuve episodios muy fuertes en la vida entonces si piensas eso pero yo lo controlé con mi fe yo lo controlé con la fe y a mí sí me funcionó entonces yo si ahorita me pasara yo tengo una situación difícil aquí pero yo siempre tengo tanta fe que no me desespero y tengo fe y la fe te va a ayudar para que tú puedas lograr lo que tú quieras pero con calma con con este con paciencia y no afanándote porque la gente que se afana a cosas materiales a dinero oa oa que la gente de este no no te conozca como eres tú te vas vas a tener ansiedad porque no eres tú no es lo que tú quieres que la gente crea de ti y eso te va a crear una ansiedad yo me dejé siempre he sido una persona que no me importa lo que digan de mí siempre te dice si una persona de fe pero nunca como ahora y si como llegó entonces a tu cabeza a pensar en el suicidio por la situación que estaba viviendo porque estaba en la calle porque no tenía donde ir porque había un shelter que era con una cárcel cárcel la química léxico entonces yo dije no pues yo he vivido los eventos muy fuertes por mucho tiempo entonces yo soluciono problemas porque yo soy una mujer muy afortunada este porque yo tengo mucha facilidad de comunicación y me voy a grupos de comunidades tengo muy buenas amigas que conocí ahí en esos lugares me voy a la iglesia a los grupos de personas de hermanas ahí entonces en ese en ese en ese medio yo logro logro encajar y ese medio me ayuda a mí porque ellos ellos ayudan a la gente que necesita ayuda entonces yo digo oye pues ando buscando a este que el otro que no sabes de esto del otro las situaciones uno las tiene que controlar buscando soluciones y no querer aparentar lo que no eres porque hay gente que evadirlo que se lo está hay gente que se lo está llevando a la fregada y luego se ponen en un lugar bueno y ya que mira que bien se los pasan de distrito está llevando a la fregada entonces no eso no está bien tú tienes que hablar de la verdad si no quieres saber la verdad no lo hablas pero no publiques cosas que no como gente que ahorita es está de moda la ansiedad y la gente toma una foto y dicen guau porque dice que está de moda la ansiedad más bien la gente no sabía que sufría de ansiedad y ahora la gente se está dando cuenta no porque también tienes que entender que la pandemia hizo que mucha gente le genera ansiedad porque es de madres perdidos años de mi vida y me trazó mis planes y eso es lo que mucha gente le generó porque la gente la gente que tiene ansiedad no tiene no tiene no tiene este no es madura la madurez la madurez que tú vas a adquirir te va a hacer que no te da ansiedad si una persona es madura va a buscar cómo resolver el problema no no va no no se va a clavar en el problema va a encontrar una solución no va a no va a querer estar siempre en el caos entonces por eso por eso por eso se da la ansiedad porque la gente quiere hacer todo quiere estar bien quiere hacer lo que la fulana está haciendo que la sotana está haciendo quiere tener esa casa se secar y así se dan ansiedad porque no no sabes sus límites entonces si tú si tú reconoces tus límites no vas a tener ansiedad porque vas a decir yo puedo hacer esto esto no lo puedo hacer y crees que las redes sociales han hecho que las personas tengan más ansiedad claro 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 yo yo tuve unas experiencias horribles que he contado que que vivía en una casa de un niño que tenía muchísima ansiedad y él tenía intentos de suicidio y en la noche rompía computadoras romper televisiones y cosas bien feas entonces él tenía mucha ansiedad y mucha depresión y era un niño de 12 años pero no por las redes sociales y porque él se metió un juego que hay muy violento pero una cosa es porque son las redes sociales no sí pero una cosa es que porque juega fortuna y se frustra por no ganar y otra cosa diferente es no sé como yo lo visto con amigas no de que ven sus fotos y dice es que veo que ya les tiene mejor que a mí escribo que ya está bien buena eso es ansiedad sí es ansiedad pero eso es diferente al niño porque el niño era por él es que a los niños les dan siedad al juego y les dan algunos algunos la mayoría porque gritan feo maldicen y parece que están matando o perdiendo con alguien a mí me gusta el Fortnite con Fortnite no te metas esa es ansiedad esa es ansiedad pero también los videojuegos te ayudan a bajar la toncidad por eso pero si lo sabes controlar hay los niños muchos niños no lo saben controlar ni muchachos porque yo he escuchado como dicen muchas maldiciones y como si estuvieran con alguien de verdad y hasta golpean las cosas y tumban y avientan y todo yo creo que el problema ahí es cuando si llegas a romper las cosas por la ansiedad entonces este eso es bien feo porque no tienen un control de sí mismos no saben controlar sus sentimientos y ahí viene la ansiedad la ansiedad tiene una raíz la ansiedad no se dio ahorita toda la vida ha habido síndromes y padecimientos pero la gente no no tenía nombre y ahora ya están sabiendo los nombres ya está sabiendo ya está indicando tú es lo que tiene lo que tienes tú lo que tengo yo todos tenemos algo todos nadie está exento de tener algo ni ansiedad ni depresión todos tenemos algo depresión ansiedad y no es por la pandemia la pandemia fue una fue una una lección que el universo dios como lo tú lo quieres llamar no lo mandó porque estas cosas van a pasar ya no van a pasar porque están escritas entonces si tú no tiene la capacidad de entender lo que va a pasar esto pero si tomo las medidas que está diciendo el gobierno que están anunciando yo pues a lo mejor lo voy a pasar diferente claro a mí me dio el kobe a mí no me hizo nada el kobe a mí nomás me saludó el kobe me tumbó un día pero también estabas vacunada si las tres vacunas con una tos y este y positiva positiva en dos semanas y nunca tuve una depresión al contrario me iba a caminar con mi cubrebocas y yo todo mal tienes que encerrar el kobe pero me iba a caminar nunca me encerré me iba a caminar comía súper bien está mal no puede tener contacto con las personas caminaba en un parque grandísimo que está en el centro ahí caminaba yo sola caminaba nada me la pasaba muy bien me iba de allá me acostaba me dormía dos semanas estuve así y este y para mí ya cuando me salió negativo entonces ya ya pude hacer mi vida normal porque no podía ir a ninguna parte ayudar a nadie no podía visitar a ninguna amiga no podía ir a la iglesia no podía ninguna parte no hacía mi vida normal hacía otra vida que no que no que no tenía contemplada y para mí si fue frustrante porque si yo no hacía esas esas cosas yo no comía a mí porque el gobierno me ayudaba y me daban despensas iba a recoger la despensa y me llevaban en casa yo no necesitaba más pero yo no tenía este para mis necesidades no tenía entonces para mí si fue frustrante y si me causó un poco de ansiedad pero siempre como siempre a mí dios me ayuda muchísimo entonces él me sacó de esa situación y me trajo a un lugar mejor y este yo supe manejar la ansiedad pero en ese momento del kobe si me dio ansiedad por mi situación y fue y fue controlada y fue y dije yo y tengo ansiedad entonces por por eso por esa situación porque es algo que yo no podía solucionar que yo no podía arreglar que yo no podía yo no tenía contacto con nadie pues yo no te yo no podía decir sabes que no tengo esto pero la gente me habla de uy cómo estás y este no tienes comida así esto y si no tenía me llevaban entonces este pues gracias a dios ya estoy muy bendecida y nunca llegué a sentir una ansiedad así que tal dormía mucho que se te reflejaron un síntoma no yo dormía mucho este me bañaba me la pasaba viendo para afuera me iba a lavar a la lavandería me la pasaba toda la lavandería y lavaba sola y todo de gusto entonces cambiaba acomodaba limpiaba para y me bañaba temprano y para mí fue todo entonces este depende de la situación de cada persona pero si tú no identificas la ansiedad la ansiedad te va a fregar te va te va a causar muchas enfermedades psicológicas psíquicas emocionales y este y pues orgánicas entonces tú debes de saber controlar eso porque depende de ti si tú no quieres ser la psiquiatra agárrate de algo agárrate algo ten fe y llamar y agárrate que te crezcan unos huevotes porque así como cuando un drogadito quiere salir la droga nada más depende de él de sus huevos de sabes que yo ya no ya no me va esto ya no me va a controlar yo voy a controlar eso cuando te refieres agárrate de algo lo puede reflejar en un deporte algo que te apasione no yo a mí me funcionó muchísimo para salirme de este ataque de ataques de ansiedad patinar me ayuda muchísimo porque me hace que me distraiga y que conozco a gente que no tiene relación a mi ámbito del medio y luego relacionarme con pura gente del medio pues hace que me tome ansiedad no porque las platicas son solamente de cosas del medio o que te preguntan de cosas que no quieres hablar o de gente que no quieres hablar o compararte no con otros o leer comentarios negativos de que es que tu carrera y es como bueno si quieres lo que hago lo que he hecho y empezó a medir con gente que patina que no tiene nada que ver con el mundo del internet sí exacto otro ambiente por completo o desarrollar nuevos trucos para mí era como un empoderamiento irá y ya me sale el brinco hay ya me sale el split y eso me motivaba y llegaba con una actitud completamente diferente mi casa que hasta acá te lo vio no mi rumi y llegaba y acá te decía hay qué bueno frente de nota que llegas contra vibra no y emociona es que a veces de paso y es algo que me ha salvado la vida la verdad yo lo agradezco muchísimo eso y la terapia son cosas que que me han transformado por completo pues qué bueno qué bueno que porque le busques soluciones y no y no que te estanques en el problema porque tú si tú te quedas ahí ahí tengo depresión no tengo ansiedad ahí te vas a quedar a veces a mí me ha pasado que me dan ataques de ansiedad que no puedo controlar aunque digas que sí puedo o sea no siento que lo pueda controlar y me y me frustro y empiezo a llorar y ahorita creo que cuando ya lo digo que me está en ansiedad lo que hago es marcar un amigo o para que me cambie como el ruido por completo de lo que estoy pensando o hacerlo de las respiraciones que a mí la verdad no me ha funcionado mucho o llorar llorar hasta que se me quiten las ganas que es que llorar es bueno llorar es lo mejor que puedes hacer porque yo pero pero luego se me refleja la boca del estómago y aquí o sea ahorita yo aquí ahorita tengo un dolor en la boca del estómago muy fuerte por los ataques de ansiedad que me han dado y no lo puedo controlar el ataque del dolor de estómago puedo tomar pastillas lo que quiera pero no se me quita si no lo pudieras controlar lo tuvieras constante y no lo tienes constante ok no tienes constante porque lo supiste controlar inconscientemente ok tú no eres una mujer de virtud es una mujer muy fuerte nada más que necesitas tener más más fe en ti y no afanarte a que hay tengo que hacer esto a huevo y claro no deja deja que el tiempo y los tiempos de los tiempos de dios son perfectos tú deja que todo eso pasa porque si tú te afanas como tú comprenderás a tener algo a fuerzas y a cuidar esa cosa a fuerzas como un objeto y si tú ese objeto es más importante que tu vida emocional que las personas te vas a fregar porque te estás afanando algo que no te pertenece nada lo que tú tienes te vas a llevar cuando te mueras nada entonces tú ser libre vive el momento la gente que se afana a cosas materiales oa la familia oa esta va a tener un carro que no puede tener a muchas cosas que quiere se afana se afana pues es un afán no es un deseo es un afán por porque quiere ser mejor que los demás es gente que se considera valioso por lo que tiene no por lo que es como una manifestación de depresión y de autoestima cuando hay autoestima y mucha depresión eso creo que lo más ligado que incluso que la depresión el autoestima por eso tiene mucho que con la ansiedad o sea todo esto está englobado si no hay una cosa y otra pero se engloba en la ya la depredada ya la depresión cuando ya está así como con ya problemas este tu cuerpo ya es porque ya pasó a otro nivel pero porque todo pasaste por todo eso detener 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 y no lo paraste no supiste distinguir o sea quiero esto y con esto no más primero una cosa y luego la otra ya que conseguí una otra cosa entonces ya me voy por la otra si quieres hacer dos o tres cosas a la misma vez te va la ansiedad y depresión porque porque no está en tus manos entonces si tú estás en una situación o que estoy en esta situación aquí me voy a quedar ya que ya porque no te vas a quedar toda la vida ya que pase este tiempo de depresión o de otro nivel y voy a empezar otra cosa tienes que fijarte metas que tú puedes lograr no que no que quieres competir con los demás porque está las redes sociales es pura mentira por gente hipócrita una gente que publica lo que no está viviendo una gente hay que esté a toda madre se la está llevando a la fregada y toda la gente es así toda la gente es así hay veces que se retratan con su enemiga y a mi amiga y al rato se la están estoy macheteando por la espalda entonces todo eso es un conjunto de actitudes que la gente tiene que nosotros tenemos porque yo también tengo no no soy monedita de oro entonces toda la gente tenemos y si uno no no entiende no no entiende a distinguir nomás de encerrarse y querer controlar todo y querer decir yo tengo la razón y querer este y querer este siempre siempre estar diciendo yo soy el que estoy bien y tú estás mal o querer aunque aunque yo he conocido muchas personas mayores que son afanados y son depresivos crónicos están afanados a tener siempre la verdad y no son maduros entonces tienen depresión crónica ellos porque porque quieren ganar entonces ese es un síntoma bien crónico y bien mal de la depresión la manipulación que viene en todo englobado en la depresión porque un manipulador y controlador siempre va a estar deprimido siempre porque sin maduro porque le importa lo que diga fulanito sutanita porque quiere ser mejor que fulano y sutan y esa es una actitud que te va a dar ansiedad que le recomendarías a las personas que sufren de ansiedad y la ansiedad si tú no la distingues te va va a ser se va se va a ser crónica y te va a causar enfermedades pero tú la puedes distinguir este con los síntomas de ya las ya los dije que hay trastorno del sueño trastorno alimenticio este todo todo lo que están pensando piensan que va a pasar quieren hacerlo todo ellos tienen tips de nerviosos como caminar o de mover dolores de estómago que les recomendaría que les recomendaría pues que primero se ya si la ya la distinguieron vayan con un psicólogo primero el psicólogo va a diagnosticar la ansiedad y ella él va a saber cómo manejarla esto si no lo pueden controlar no lo pueden controlar te va a mandar al psiquiatra yo te yo cuando yo identifique que tenía un problema yo no sabía que la ansiedad yo pensé que estaba deprimida entonces fui al me mandaron al psicólogo y el psicólogo me dijo tú tienes una situación difícil que te está causando ansiedad pero tú no necesitas psiquiatra porque tú sabes controlar tus sentimientos y tienes muy buenas bases para controlar la ansiedad y me mandó al terapeuta no me mandó al psicólogo al psiquiatra me mandó al terapeuta entonces estuve un tiempo yendo con el terapeuta y nada más con hablar y hablar yo controlé la yo controlé la ansiedad pero a mí no me dio el medicamento yo la controlé ya le dije como con con este con oración con fe con todo no y la controlé entonces porque hay una situación que me causaba ansiedad pero es diferente cuando la gente no sabe controlar su ansiedad tiene que ir con un psicólogo y para que el psicólogo la mande con el psiquiatra para que sea medicada porque si ya es una ansiedad que le está causando problemas de salud físicos ya no está bien hay que hay que ya hay que este darse el siguiente paso que te va a ayudar entonces tú recomiendas que primero cuando uno primero es darte cuenta que tienes ansiedad no como ok creo que tengo exceso de futuro bueno ya la tengo tratar de controlarla no la puedes controlar vas con un psicólogo y el psicólogo depende a lo que vea en ti va a ver si necesitas un psiquiatra pues trátense por favor la ansiedad no es un juego no es algo de moda como dicen como dijo mi mamá que la regañé bueno pues muchas gracias por esta plática déjenos preguntas en los comentarios o qué temas les gustaría que habláramos si les está gustando el podcast están felices escuchándolo aquí o les gusta más en spotify y pues nada más me a mucho gusto algo más que quieras comentar a las personas que nos están escuchando y viendo no pues que se atiendan por favor que se tienen porque la salud mental es la más importante de nuestro cuerpo si tú no tienes salud mental no vas a tener salud en ningún sentido de tu cuerpo entonces cuida tu salud mental porque es la más importante y sobre todo pues lo que les digo no de que si no si no tienes salud mental se te puede reflejar en otros en otros problemas como el dolor de la boca del estómago diarrea otro tipo de cosas entonces es muy importante que primero estén bien de aquí para después de estar bien exactamente no nomás físicamente hay que chulo estoy te está llevando la fregada no tienes que primero cultiva tu alma tu mente y después tu cuerpo de qué te sirve tener chichotas y estás podreo por dentro exacto muchas gracias por haber estado aquí con nosotros pero tú de nacimiento estoy normal muchas gracias a todos los que nos escuchan ayúdanos suscribiéndose a mi canal y compartiendo este podcast a personas y compartiendo ayudan es nos ayudarían muchísimo suscribiéndose a mi canal y dándole like y compartiendo este podcast a las personas que ustedes creen que les ayudaría que creen que saben ustedes que tienen ansiedad para ayudarlos y pues nada espero que les haya gustado nuevamente esto fue en la madre compañía y yo soy pan y yo soy y nos vemos en la próxima bye ah 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 ah